Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal. Gracias por estar aquí, gracias por venir a verme, gracias por estos minutillos de tiempo conmigo. También muchísimas gracias por todos los suscriptores, por todos los likes, por todos los comentarios, por todo lo que hacéis, por estar en mis redes sociales on fire, por comentarme todo, por todo. Por todo porque sois la leche, la verdad, sois una comunidad estupenda que me da muchísima fuerza y hoy os traigo algo que me habéis pedido mucho. Yo pensaba que ya teníais abandonadas las runas, yo pensaba que ya no os acordabais de las runas porque no me las pedíais nunca y de repente no sé qué ha pasado este fin de semana, chicas, que os ha venido el calor ancestral muy fuerte y habéis decidido que todo runas. Así que como he visto que volvéis, he visto que mis pequeñas os siguen trayendo buena fortuna, hoy os traigo preguntas de sí o no románticas, ojo, de amor, con runas, ¿vale? He tenido estas runas que son diferentes, estas runas no las habéis visto nunca, son mis runas sandstone, ¿vale? Son de mis favoritas, son las que uso para mí, ¿vale? Estas las uso casi en exclusiva para mí y para mis familiares, ¿vale? Pero como sois una comunidad tan unida y me gusta tanto el apoyo que me dais, yo ya os tengo como parte de la casa, ¿vale? Como parte de la familia, así que voy a usar las que uso con mis más allegados para todos vosotros, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vamos a ver. Primera pregunta, ¿estás muy concentradas? Os recuerdo que son preguntas románticas de sí o no, ¿vale? Vale. Vienes de una fuerza muy incierta con esa persona, no tenéis un camino muy claro, ¿vale? Y venís de una fuerza muy incierta. En el presente, en el presente tenéis un desajuste, vais a tener un problema de entendimiento, va a haber un momento de desacuerdo, va a haber un momento de desacuerdo y no vais a estar lo que se dice bien. Para el futuro, yo os veo una mejora. Supongo que has preguntado por comunicación, ¿vale? O por el final de este periodo de... Como de silencio, ¿vale? Yo veo que hay una mejora en lo que está pasando, pero no es un sí claro. No es un las cosas van a mejorar. Sí rotundo. ¿Vale? Y quiero ser muy clara con esto de que no es un sí rotundo, porque esta runa lo que me dice es que es un trabajo que depende de dos, y aunque uno os lo trabaje, a lo mejor el otro no lo trabaja. ¿Vale? Entonces, debéis moveros al unísono. ¿Vale? Así que la respuesta es un sí, pero con puntilla. Es un sí, pero con matices, ¿vale? A ver. Pregunta número dos. Vamos a ver. A ver qué tenemos aquí. Vale. Os estáis apoyando el uno en el otro y en cosas que a lo mejor no deberíais apoyaros. Uno de vosotros está flaqueando mucho en tomas de decisiones, en avances, en tal... Y aquí hay un corte muy importante. Es que uno sigue al otro. No es un los dos seguís un objetivo. Es uno sigue al otro. Pim, pim. ¿Sabes? Entonces, lo que me dicen las runas es que de momento se mantiene esta situación de seguimiento. Para más adelante... Es un no, cariño. Es un no. Es un no y además por destino. Es un no que además te beneficia y es un no que además está propiciado por ti, por y para ti. ¿Vale? Ten muy claro esto. Porque es un no que es necesario. Es un no por destino y es un no que además vendrá propiciado por ti mismo. A ver, vamos con la pregunta número tres. Concentrados, chicas. Concentrados, chicos. Nos concentramos muy fuerte en lo que queremos preguntar. ¿Vale? 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 Vamos a ver. Hablando de faltas de comunicación y de malentendidos muy fuertes. ¿Qué enfadados estáis? Opción tres. ¿Cómo está la cosa? La cosa está tensa, ¿eh? Opción tres. A lo mejor tú lo vives como mucho más tranquila que él o más tranquilo que ella. Pero la cosa está tensa, ¿eh? No te voy a mentir. A ver. Vale. Ahora mismo tenéis la oportunidad de que haya un corte o que haya una resurrección. ¿Vale? No tenéis un término medio ahora mismo. No tenéis un futuro predestinado y establecido para esta vuelta, para esta resurrección, para este continuar, para este que se acaben las broncas. ¿Qué me dicen las runas? Es un sí, cariño. Es un sí, ¿vale? Es un sí muy propiciado por un cambio positivo que viene de la otra parte. Es un sí propiciado por un avance real, sentimental y emocional que viene de la otra parte. ¿Vale? Pero es un sí muy claro. A ver. Pregunta cuatro. Vamos a ver. Concéntrateme. Pregunta cuatro. 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 Pregunta tres. Pregunta cuatro. Pregunta cuatro. Pregunta cuatro. A mí mismo hay una parada fuerte, pero me resulta curioso porque las runas son claras. No es una parada que realmente estáis provocando vosotros. Es decir, no es una parada que... Pues mira, hemos discutido y yo te cuelgo y tú me cuelgas y no te llamo y tú no me llamas, ¿vale? No es esto lo que me están hablando las runas. Me están hablando de que si ha pasado esto, hay algo detrás de eso, ¿vale? Que os ha llevado a esa parada. A ver, la respuesta, cariño, es un sí. Es un sí, pero con un componente de tiempo largo, ¿eh? O sea, te aviso, la runa inversa me habla de mucho tiempo, ¿vale? Y aunque esta me da un sí de crecimiento importante, ¿vale? Esto es un avance claro. Esta runa me habla de un tiempo de espera. Y ese tiempo de espera puede ser bastante largo, ¿vale? Piénsalo. Míralo como una carrera, como una maratón, ¿vale? No vamos a sprintar al principio. Vamos a asegurarnos de que todo vaya bien para que este avance que es perfecto se dé. ¿Ok? Ánimo, pregunta cuatro. Y la última, chicas. Es una ronda rapidita de runas, ¿vale? Si os gusta, si me demostráis que os gusta, si veo que tiene visualizaciones, si veo que os mola, si veo que en los comentarios estáis contentas y decís más de esto, please, pues, yo os daré más de esto. Podemos incluso hacer uno a la semana, si realmente veo que tiene aceptación. A ver, opción cinco. Vamos allá. Vale. Vamos a ver. Vale. Venimos de un corte. Correcto. Hay una cantidad de ego aquí, pero... Madre mía. Madre mía. Que me dices que es un virgo muy loco y me lo creo, nena. Que no tengo nada en contra de los virgos. Los virgos son maravillosos, ¿eh? A ver qué va a pasar. Mira. Es un sí, ¿vale? Es un sí y además es un sí bastante interesante. Porque es un sí bienaventurado. Es un sí que el destino también os está ayudando y favoreciendo para que este sí maravilloso se dé. ¿Vale? Así que me gusta este sí. Me parece un sí muy positivo. Creo que tenéis una guía muy importante cuidando de vosotros. Así que yo este sí lo auguro como algo muy bueno, muy positivo y que te va a traer mucha felicidad. Pues chicos, chicas, hasta aquí el interactivo, vamos a llamarlo interactivo de hoy. Con runas para preguntas de sí o no románticas. Ya os digo, espero que os haya gustado, espero que os hayan servido las respuestas. Espero que hayáis sentido ese feeling que siento yo cada vez que cojo mis runitas y os las tiro. Y también, pues lo he dicho, si os ha gustado. Si realmente veo que tiene flow, que os mola, que os parece interesante, que me dais buenas reviews, que me decís, oye, que sí, que sí, que me gusta, que me compartís, que todo, pues tendréis más. Incluso si me decís, sí, uno a la semana o uno cada 15 días, que necesito un sí o no aquí on fire, pues si veo que realmente os ha gustado, yo ya sabéis que concedo. Ha sido un placer, chicos, chicas, y espero veros en próximos oráculos interactivos, directos, rituales y en próximos vídeos de info. Que el próximo vídeo de info será pronto y será sobre el agua de luna. Súper, súper importante para bendecir y limpiar nuestros altares, nuestro hogar y darle muchísimo poder a todos nuestros rituales, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué?